Básicamente por lo que decían las participantes, ahí me quedó grabado uno de los conceptos que dijo una de las chicas jóvenes, que además me dijeron que fue la que más metió acá en esta obra, que es la gestión de las emociones. Y gestión de emociones que también va muy atado a la gestión de las expectativas de los uruguayos. Y para que eso pueda suceder o para que un gobernante pueda cumplir, primero tiene que conocer. O sea, yo no sé cuántos de ustedes habían venido acá a Perseverano, o a Lares, que hay de atrás, o a Castillo, que queda unos kilómetros para allá. Nosotros estuvimos en campaña electoral y después esta, como Presidente de la República, es la cuarta vez que he venido. ¿Por qué digo esto? Porque tenés que conocer qué es lo que necesita la gente del pago. Vos podés tener un programa de gobierno, podés tener grandes líneas que digan hacia dónde vas, pero eso tiene que armonizar con el lugar. Y la manera de armonizar, cuál es entender, es comprender. Ahí atrás, mirando la entrevista, está una señora que se llama Delia. Ese puente, ahí tiene el nombre, podría ser la tarquedad de Delia. Porque yo estuve ahí arriba, el día que vine, 5 de la tarde, con unos vecinos, yo no iba a ir caminando hasta allá abajo. Y me llevaron caminando hasta allá abajo. Yo podría haber pasado por Perseverano, haber hablado con gente, pero no conocer realmente la gestión de las expectativas. A él le contaron que la ambulancia no salía, que incluso una persona que fue asesora tuvieron que sacar con el agua a la cintura. Y me mandaron filmaciones después. Y bueno, ahí está el puente. Esta fue una de las primeras inauguraciones de este gobierno. Y esta, no sé si, obviamente no es la última, pero empieza a ser el final del gobierno. Y por eso hay que sacar a la gestión de gobierno lo que son estadísticas. Eso es una consecuencia. O los porcentajes, es una consecuencia. Pero parte de que parte de un individuo, parte de una familia, parte de una comunidad. Y la única manera que se pueda hacer bien es conociendo. Porque si no, si no conoces, te la cuentan. O mirás el mapa. ¿Cómo tomó las declaraciones del ex presidente José Mujica? La crítica por la moto que usted adquirió, el tema de la plata y los políticos. Trató de miserables también a algunos políticos. ¿Cómo vio eso? Mirá, quedan pocas horas para una segunda vuelta. Y también se trata de gestionar emociones. Mirá, increíble. Gestionar emociones. Y hay algo que todos tenemos que hacer. Los dirigentes políticos, pero algunos más que otros. En mi caso, como presidente de la República. Que es bajar la pelota. No dar manija. Y que la gente decida a quién va a acompañar. El ruido, el subir el volumen. Creo que no ayuda. Por lo menos, yo no he actuado así en estos cuatro años y medio. ¿Tiene ese sentido? Espera, Daniel. Yo sé decir cosas. Yo seguramente hace años que no grito, pero seguramente sepa gritar. Hace muchos años que no insulto. Seguramente me salga un insulto. Cuando me martillo un dedo. Ahora, ¿cuál es la tarea de un gobernante? Yo me lo he escuchado decir. Si no podés unir... Lo dije hace poco en una inauguración. No puede ser nada. Entonces, nada. Hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma. Pero había un diálogo con Mujica. ¿Le sorprendió el tono de las declaraciones? Vamos a hacer una cosa. El lunes de tarde ya nos van a dar mucha pelota. Pero suponete que alguno está aburrido y no le da pelota al presidente electo o alguno de esos. Me llaman y conversamos de cómo deberían de ser las relaciones interpersonales. Ustedes saben cómo yo las he llevado. Hasta el cansancio me han escuchado decir que hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Y termino el gobierno sin haber levantado el volumen y sin haber hablado mal de nadie. Y menos en este momento. Obviamente que la sangre calienta en estos días, ¿o no? El tema es que hay que tener el termostato. Y yo, por suerte, le hago el servicio seguido al termostato. ¿Es un entorno de Mujica que debería preservarlo? No, no, yo no estoy opinando del presidente Mujica. No, 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 no voy. A ver, es baqueano el hombre, ¿no? Por algo supongo que lo hizo. Pero está, yo también me estoy poniendo un poco baqueano. ¿No se va a comunicar en esta zona con Mujica? No, no hace falta. ¿Qué coalición republicana deja este gobierno? Qué buena pregunta. Es más para el último día de gobierno que para el primero, pero vamos ensayando. ¿Se acuerdan lo que decían cuando arrancamos con la coalición? El día que arrancó la coalición, perdón, que se firmó el compromiso por el país, le firmaron la partida de defunción. Y ya le estaban fijando la sala velatoria. Cuando llegamos a la LUC, otra partida de defunción más. Cuando llegamos al presupuesto nacional, otra partida de defunción más. Y así sucesivamente, así nos los aburren, las rendiciones de cuenta, cuando de alguna manera no nos pusimos de acuerdo en alguna ley, cuando hubo algún veto. Y la última, ¿cuál fue? La más difícil, ¿no? O cuando decían, así, acá tiene que flotar en 10.000 pedazos. La ley de seguridad social. Y se votó la ley de seguridad social. Y la coalición está terminando el gobierno. Y no solo está terminando el gobierno, sino para el gobierno o para la elección que se está por votar en pocos días, están comprometidos todos en llevar un compromiso del país número 2 adelante. Así que yo creo que eso es la respuesta. ¿Somos iguales? No somos iguales. ¿Tuvimos discusiones? Ustedes las conocen mejor que yo. Pero, ¿cuál fue la forma de entendernos? Y que el espacio tenía que ser amplio. Que no tendría que apretarse. Porque la gente tiene distintas sensibilidades, distintas ideas, proviene de distintos lugares. Entonces, apretar no porque no queremos ser todos iguales. Lo mejor de una comunidad, y en este caso una sociedad política como la coalición, es obtener lo mejor de cada uno. Si lo logramos o no, no corresponde que yo lo juzgue, sino que corresponde a la ciudadanía. ¿Presidente, qué cree que está pasando con el dólar, el precio del dólar? Lo que creo yo no importa tanto. Lo que me asesoré yo importa un poquito más. Esperá, déjame, déjame. Ahí ponía punto y coma porque está bueno. Varios factores. Y capaz que me olvido de alguno o dejo alguno de lado. La región, básicamente una región ampliada, agrego a algunos cambios en México. La región, región, propiamente dicho, Brasil. Y después el fortalecimiento del dólar por la elección también del presidente Trump. Entonces, no es que se haya retirado capital de Uruguay, pero, bueno, y agregarle momento electoral. Creo que no debe ser el elemento de mayor importancia, pero también suma. Entonces, todo eso hace que haya como un congelamiento en la llegada de inversiones. Y eso puede haber hecho que la relación peso-dólar haya cambiado, no sensiblemente, pero en alguna parte. Le quería preguntar, presidente, por las críticas que ha recibido por la no concurrencia del G20. Tenía que estar acá en Perseverano. Acá tenía que estar. G20 era un invitado. Sabemos que van las grandes potencias. Fue el canciller a representarnos. Seguramente de muy buena manera, como va a ser el canciller Paganini. Y yo estoy acá con ustedes. Presidente, fue electo senador. ¿Qué va a hacer en la próxima magistratura? ¿Cómo piensa encarar su presencia nuevamente en el Parlamento? Vamos a esperar que pase el domingo y después conversamos. El domingo es importante para, por supuesto, para todos los uruguayos. Y discúlpenme que lo ponga en estos términos, pero también es importante para mí. Delgado planteó que el próximo gobierno no va a dar mayorías y habla de un gobierno de unidad. Incluso invitando a que pueda, o abriendo la puerta, pueda existir el ministro del Frente Amplio, en el caso de que gane la coalición. Sí, y vos pretendés que yo hable de propuestas electorales de un candidato. Tuve cuatro años, ocho meses y no sé cuántos días sin hablar de política electoral. No lo voy a hacer. Opino de política nacional, de política de Estado. Y patean, imagínate si puedo llegar a contestar esto. Estoy en el horno. ¿Es un referéndum sobre su gestión, lo del domingo? Bueno, de nuevo, no sé. No sé. En realidad sé, o pienso, pero no te lo puedo decir. Estaría bueno que el próximo gobierno gane quien gane, convoque a referentes integrantes de quien sea la... No sé, no sé, depende de... Porque, ¿convocar para qué? Para trabajar. Bueno, pero hay que ponerse acuerdo primero, ¿no? O sea, no es tipo, vamos a juntarnos y después ver qué hacemos. Hay algunas experiencias. Algunas positivas y otras negativas. En el mismo periodo. En distintos periodos. Porque ahora me acordé de la convocatoria de Tabaré Vázquez a la Torre Ejecutiva por seguridad que no quedó en absolutamente nada. La otra creo que fue en el 2010, cuando asumió Mujica, que hubo una educación, medio ambiente, industria, energía, industria de energía y seguridad. De esas cuatro comisiones, la que realmente hizo un trabajo importante y se llevó adelante fue la de energía. Al resto no. Entonces, no es solo vamos a convocar. Vamos a ver qué hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué salen los temas de la convocatoria? Que yo comparto. Porque si hablaba hace un rato que es unir, yo comparto. No me meto en la propuesta de Álvaro porque, bueno, yo estoy apoyando lo que dijo uno de los candidatos. Pero comparto el espíritu que es, cuanto más gente esté arriba del barco, cuanto más gente reme en un sentido, mejor. Y además tiene otra particularidad, que es que no hay mayorías en el Parlamento. Entonces, si se puede encontrar un apoyo en ese sentido, capaz que sea mejor. Pero le pido, chiquilín, no me hagan opinar más de política porque después de un pueblo va a patalear. El tema Pluna, ¿están embargado las cuentas de Uruguay en Luxemburgo? Hasta ayer a las 2 de la tarde, no. No. Eso fue una noticia que dio un medio de prensa a raíz de, aparentemente, un comunicado de la empresa. Lo que nosotros no estamos dispuestos, y esto lo negoció básicamente el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, la prosecretaria Mariana Cabrera, con el equipo de Economía, lo que no estamos dispuestos a aceptar la indemnidad. Porque ya no era una negociación económica. Aparte decía que a estas 4 personas, perdón, a estas 4 personas la dejamos quieta, sin responsabilidad. Yo no digo que tengan responsabilidad, pero indemnidad, no. No, porque si sucedió lo que sucedió entre el gobierno de aquella época, entre la empresa Pluna de aquella época, que le costó millones de dólares a los uruguayos. Porque ahora parece que no importa, pero millones de dólares, y además lo seguimos pagando. ¿A usted le parece que un presidente, un gobierno, puede aceptar indemnidad? No, no sería serio, y para mí sería éticamente reprobable.